TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se compromete con más de 2.400 millones de pesos para continuar con un segundo tramo de la barrera de protección frente al casco urbano de Trinidad, y anuncia que donará un nuevo vibro compactador, que se sumará al Banco de Maquinaria de Gestión del Riesgo, debido al excelente manejo dado a la maquinaria en el departamento de Casanare. Gracias por ver el video.